Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, Raúl? Muchas gracias por la entrevista. ¿Ha servido el paro para comenzar a solucionar la situación difícil que ha atravesado Piura? Bueno, Piura es una región que casi nunca ha parado. El último paro ha sido el año 83, cuando se peleó por el tema del canon petrolero. Imagínate, ha tenido muchos años para que la gente, que normalmente es resiliente, pueda tomar esta medida en función de la inacción por parte del gobierno central y de RCC en seguir teniendo una ciudad vulnerable ante el fenómeno del niño. Eso nos habla claramente de las enormes dificultades que ha atravesado Piura. Lo que nos está diciendo es que Piura no para así nomás. Y que si ha parado esta vez ha sido porque realmente ha sido una situación dramática para la región. Efectivamente. Y en función a tu pregunta, hemos tenido ya, hemos armado ese mismo día una hoja de ruta en temas puntuales. No es que pedimos cosas que no se puedan cumplir. Se trazó una hoja de ruta de las cinco encasillas que tiene, en este caso, la provincia de Piura. Se van a puntualizar 22, que son las más críticas. Las defensas ribereñas del Bajo Piura y de Curbán. Lamentablemente, el día de ayer se han reventado las defensas ribereñas que se han inaugurado el 9 de diciembre del año pasado. Y esto es una cosa, pues, que nos apena mucho como región y como provincia, porque se han invertido 240 millones de soles ahí. ¿Pero eso es por falta de mantenimiento o porque estaban mal hechas? Bueno, eso ya está en evaluación por parte del gobierno regional, porque es una obra hecha el año pasado por el gobierno regional. No, muy reciente. Claro. Claro, y ha sido inaugurada el 29 de diciembre del año pasado. O sea, no ha durado ni cuatro meses, ¿no? Ya seguramente Contraloría y Fiscalía Anticorrupción y el mismo gobernador actual deben tomar las medidas pertinentes. Nosotros, como encargados de la ciudad, ya hemos forzado un documento el día de ayer pidiendo las explicaciones porque de subir el volumen a 1.700 metros cúbicos en la ciudad de Piura y Castilla, sufrirían daños terribles, ¿no? El día de ayer ha estado la ministra de Transporte ya haciendo la evaluación del catástrofe de daño de carreteras y zonas que han sido aisladas. Y yo creo que ha tenido efecto. El día lunes está el Ministerio de Vivienda ya tomando acciones inmediatas y esperamos que antes de finalizar el mes ya tengamos medidas activas sobre los problemas puntuales que queremos que se reactiven en la región y en la provincia de Piura. Hemos visto las imágenes dramáticas de Piura con estas calles, que muchas de ellas eran nuevas, cubiertas de barro, cubiertas de tierra, muchas de ellas ya rotas por efectos de las lluvias. ¿Eso está comenzando a solucionarse también? El centro de Piura, Raúl, fue inaugurado en junio del año pasado una inversión de 8 millones de soles hecha por la Municipalidad Provincial con recursos de RCC, a pesar que Reconstrucción Conteambio le dijo al alcalde anterior que no debían hacer una inversión con asfalto porque esto es una cuenca y los volúmenes de agua que cruzan ahí son bastante altos y cuando se sale el río Piura en esta zona suele inundar la ciudad, tomaron una decisión que no era la correcta, ahí se debió usar material de concreto, tomaron la decisión de usar asfalto, que no era lo conveniente técnicamente y han quedado destrozadas, 8 millones de soles al agua. Nosotros ya, uno de los planteamientos es que recuperemos el centro histórico de la ciudad, los piranos piden eso inmediatamente, es uno de los puntos de agenda que hemos planteado y es por eso que el Ministerio de Vivienda está llegando el día lunes para hacer la evaluación técnica y esperamos que iniciemos esta reconstrucción de nuestra ciudad tan querida que es la provincia de Piura. Supongamos que dentro de 6 u 8 años vuelven a producirse estas lluvias o que este año, como lo ha anunciado el CENAMI, recrudecen las lluvias en el norte de nuestro país, ¿cómo llegará en el corto plazo Piura a una nueva andanada de lluvias y en el largo plazo estará preparada la ciudad para afrontarlas? Yo creo que RCC ha hecho cosas para las cuales no se concibió. A RCC se le dijo, haga usted proyectos para disminuir la vulnerabilidad. Hizo otra cosa, hizo colegios, hizo pistas, hizo otra cosa y no hizo los drenes, las defensas importantes de las ciudades y ahora se ha puesto en agenda puntualmente eso, ¿no? Si vemos las cuencas ciegas, mejoremos las cuencas ciegas, los drenajes pluviales, hagamos las pistas, en Piura ya no puedes hacer pistas con asfalto, es imposible una ciudad que, fíjate, ha llovido en 83 fuerte, en 98, en 2017, ahora el 23. Es decir, con el cambio climático, cada vez los periodos de ventana son más cortos y es probable que acá llueva cada dos años o cada año con esta intensidad. Entonces necesitas preparar estas ciudades costeras, desde Tumbes hasta La Valleque, para que ya no sean tan vulnerables como están ahora. Y eso es lo que hemos planteado. Obras a corto plazo, a mediano plazo y obras que tienen que hacerse a largo plazo. Y eso es lo que hemos planteado que se hagan. Se criticó mucho la inacción del gobierno cuando recién comenzaron a ocurrir las lluvias, cuando comenzaron a ocurrir las inundaciones. ¿El gobierno ha cambiado de postura? Es decir, la movilización piurana ha conseguido que el gobierno actúe frente a lo que viene ocurriendo en el norte de nuestro país. ¿Por qué no hubo una respuesta más rápida de parte del Ejecutivo? Yo creo que no esperaron esta respuesta ciudadana. Esto es un paro cívico patriótico. Esto no es un paro ni derecha ni izquierda, a diferencia de otras zonas. Mira, aquí ha estado la Cámara de Comercio, aquí ha estado gente de todas las organizaciones de base, ha estado incluso el monseñor, que no suele salir a este tipo de movilizaciones. Todas las autoridades, todos los candidatos que han postulado a las alcaldes, toda la gente se sumó porque queremos una ciudad que ha producido tanto y que produce tanto. Venimos creciendo en los últimos 15, 20 años, en un crecimiento económico importante y que no han habido las inversiones que queremos por parte del gobierno. Y que lo que le hemos dicho, mira, queremos que inviertas puntualmente en esto. No debimos haber llegado a esto, efectivamente. Ha habido una falta de articulación por parte del gobierno central. Lamentablemente ellos manifiestan que es un gobierno nuevo, que tienen igual que nosotros poco tiempo, pero la experiencia es importante en gestión pública. Cuando llegamos a nivel 5, es el gobierno central a través de indécil que tiene que operar. Es parte de la emergencia. Yo le decía al premier, Si uno, las normas en el estado ya están bien hechas. Si cumple las normas no hubiéramos llegado a esto. No se cumplió, hubo un desorden y pasó lo que ha pasado. Muy bien, Gabriel Madrid, alcalde de Piura. Ojalá efectivamente se tomen las medidas para evitar que unas nuevas lluvias, como las viene vaticinando, digamos, la entidad que prevé el clima, no tomen por sorpresa de Nueva Piura y esté la ciudad preparada para, en el corto plazo, afrontar esas lluvias, en el largo plazo para canalizarlas y para que nunca más sean un problema en esta ciudad tan querida. Un fuerte abrazo. Mucha suerte. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias.